La presentación de la planilla del impuesto al valor agregado IVA aparentemente superó las expectativas que tenían las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Un 9% de incremento con respecto al valor que fue recibido en el año inmediato anterior, que habían sido 390.484. Nos preguntan inmediatamente cuáles son las causales por esa recepción del 9%, inmediatamente es respondible. Es porque hay más trabajadores en relación de dependencia. ¿Por qué hay más trabajadores en relación de dependencia? Porque fueron creadas nuevas plazas o porque más trabajadores pasaron a formar parte en lugar de estar en relación liberal a este grupo de empleados. Entonces terminamos con satisfacción informando que recibimos un poco más de 430.000 planillas. De ellas es bien importante denotar que fueron recibidas 385.979 en formato electrónico. Eso significa el 90% del total. Únicamente fueron recibidas en papel 44.938. ¿Cuál de las gracias? Gracias. Gracias.